Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Bueno, y mi caro querida Carolina Lorenzo, esa periodista dominicana que yo quiero tanto, toda la semana nos ha estado mandando contenidos, un rinconcito hermoso de la República Dominicana. Ella es celosa con esa isla caribeña y nos comparte todas las semanas este espacio donde ella conoce diferentes espacios, territorios de la isla y quiere que el mundo entero se contagie, lo conozca y lo disfrute. Así que amiga querida, ¿dónde te fuiste hoy? Cuéntame dónde se fue Turi Familia para que los televidentes de Entacones Televisión disfruten, conozcan y se animen a visitar Quisqueya la Bella. Turi Familia, Entacones. Hola mi querida Carolina y todos los amigos que me siguen a través de Entacones TV. Esta semana los llevaré a conocer el sur profundo. Nos vamos hasta la provincia Barahona, para conocer un proyecto que yo te aseguro que cuando vengas a República Dominicana debes conocer y que te encantará. Disfruten este reportaje. Este fin de semana tomamos carretera hasta la Perla del Sur, Barahona. Nos dispusimos a disfrutar de las instalaciones de un hermoso e interesante proyecto ecoturístico. Luego de llegar a la comunidad paraíso de Barahona dejamos el vehículo para tomar la camioneta que dispone el proyecto para llegar hasta él. Nos llevo rumbo a nuestro proyecto ecoturístico en Barahona, en una camiona. ¿Cómo se siente usted que es su primera vez en una camiona? Una experiencia inolvidable. ¿Le ha gustado? ¿Usted como que no se quiere ir? Tiene fresquito, uno va aquí como libre, más libre, como ir a un moto. Bueno, aquí lo llevo yo a todos, en una camiona. Un trayecto entre una hermosa vegetación en ocasiones por la orilla del río Nizao. A unos 25 minutos de la carretera principal llegamos a Rancho Platón, un lugar mágico que te invito a visitar en familia como hicimos nosotros. Compuesta por varias cabañas, cada una con un concepto diferente, nuestra habitación La Cascada, justamente al lado de un hermoso afluente. Miren, despertarse tempranito para ver el amanecer frente a nuestra habitación aquí, en Rancho Platón, en la cabaña La Cascada. No tiene precio. Nosotros vamos a seguir disfrutando hoy de todas las bellezas naturales que tiene este lugar. Muchas actividades realizaremos el día de hoy, pues, de verdad que promete. Es un ambiente rodeado de naturaleza. Aquí no hay más que una verde naturaleza rodeando todo lo que es las diferentes cabañas que posee este proyecto ecoturístico en la comunidad paraíso de Barahona. La Casa del Árbol, la del Tronco, son de lo novedoso de este proyecto ecoturístico en la provincia de Barahona. Una vez conocimos las instalaciones de Rancho Platón, disfrutamos de las atracciones que ofrece a sus visitantes. ¡A divertirnos con Nuri Papilla! Nuestra primera aventura la hicimos haciendo un emocionante recorrido en tubos por más de dos kilómetros del río Nizao, junto a los más pequeños de la casa. Una camioneta nos llevó de regreso al punto de partida para realizar nuestra siguiente aventura. Seguimos disfrutando del más hermoso y natural ambiente de este mágico proyecto ecoturístico. Un tobogán de agua natural nos hizo llenar de emociones y adrenalina. Y una vez finalizado nuestro mágico viaje a Rancho Platón en la Perla del Sur, de regreso es imposible no visitar en Barahona el Museo y Escuela del Animar, piedra que únicamente se produce en República Dominicana y el mundo. Amigos que me siguen a través de Entacones TV, será hasta la próxima semana desde República Dominicana. Yo me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo, feliz Navidad y feliz y próspero año 2022. Hasta la próxima. La atracción magnética de un viaje cautivante. República Dominicana. Fascinante, irresistible y sin preocupaciones gracias al nuevo plan gratuito de cobertura médica. Comienza a hacer tus planes en godomenicanrepublic.com. Gracias. Gracias. Gracias.